Me pongo un toque de cucho y mi persona se altera No miramos nuestros tranchetes y bien caigo una loquera Ese humo tranquilizante Hasta el cerebro me pega, no vi el mariguaño en cuantos Ya sea coco original, pues me encanta la lavada Y que sea de coco, de fresa, rojo, rojo Cuando los tengan cortitos, les pegaré una pasada Con el ráfago que traigo Los trozos y las paniqueadas Ya cuando baje el avión, no lo dejo aterrizar A mí me encanta la altura, no ladro ni pega más Y no más pon yo la pista y me vuelvo a levantar Soliendo en pleno el ataque Lleva pariendo a un viejón, a como los voy a trozar Un aceite de coser, los ni arreglando un rifle Le he pegado unos jabones, decían que iba a haber desquite Porque antes que balasearon Torturaron sin medirse La puta que me robaron, me la pagaran muy caro Porque me dejaron vivo, mejor me hubieran matado Cuando se la van a acabar Cuando los traigan cajuelados Les traigo uno de irradia Me los comeré, lo juro Y no voy a masticarlos Masticar yo no acostumbre De por muerto me dejaron Me las pagarán, lo juro ¿Y a quién le queda este traje? Hablé el de frente y los tumbos Hablé el de frente y los tumbos Hablé el de frente y los tumbos Hablé el de lado mi compa Y pues pues ya para detrás Hablé un cochinero, pero ahora un pibopo Me pongo un toque de cucho Y mi persona se altera No miramos nuestros tranchetes Y bien traigo una loquera Ese humo tranquilizante Hasta el cerebro me pega Todo bien marihuana Ya sea coco original Pues me encantará la bala Y que sea de coco o de mesa Cuando los tengan cortitos Les pegaré una pasada Les pegaré una pasada Con el fuego que traigo Los trozos y las paniqueadas Ya cuando baje el avión No lo dejo aterrizar A mí me encanta la altura No ladro ni pega más Y tomo esponjo la pista Y me vuelvo a levantar Soliendo planeo el ataque Eso, 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 eso Llevan pariendo a un viejón A como los voy a trozar Saque la canala que va Está moviendo Con aceite de coser Lo mía arreglando un rifle Le he pegado unos jabones Decían que iba a dar desquite Porque antes que balacianos Torturaron sin medirse